... Bienvenidos queridos espectadores... ...nueve y media de la noche, puntualidad... ...bueno, esto puntualidad suiza, ¿no? ...podríamos decir, ¿no? Total, en directo... ...esta noche en Canal Sierra de Cádiz... ...vamos a dar el pistoletazo de salida... ...bueno, ya llevamos hablando de campaña electoral... ...de pre-campaña, de candidatura, mucho tiempo... ...pero, esta noche, llegan nuestros tan esperados debates... ...que hemos tenido que reorganizar todo... ...y finalmente, hemos buscado el hueco para que... ...hasta en ocho municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...vamos a tener un debate en directo... ...lo hemos intentado en once, ha habido tres municipios... ...que se nos han caído al final... ...porque no había interés de que debatiéramos los mismos... ...ya lo he comentado en redes sociales... ...incluso, no tengo ningún problema en decirlo aquí... ...espera, Grazalema y Puerto Serrano... ...donde queríamos hacer debates... ...pero en espera, solo el candidato a Andalucía por sí... ...quería venir al debate... ...en Grazalema, solo el candidato del PSOE... ...y en Puerto Serrano, solo el candidato de Izquierda Unida... ...un debate de uno, no tenía mucho sentido... ...así que, finalmente, pues hemos optado por no hacer debate... ...en esos municipios, lógicamente... ...por incomparecencia, podríamos decirlo, ¿no?... ...es un detalle que por lo menos que nos avisen con tiempo... ...y no nos veamos aquí en el directo solos... ...esta noche vamos a hablar de uno de los municipios... ...más pequeños de nuestra comarca... ...no por ello para nosotros poco importante... ...que ni muchísimo menos... ...hablamos del municipio de Benaocaz... ...va a ser el primer debate de hoy... ...yo quería aprovechar para agradecerle a los tres candidatos... ...sé que un debate no es algo del todo agradable... ...sé que el debate es algo complicado, además... ...siempre lo decimos y lo vuelvo a repetir... ...nuestros políticos son gente cercana... ...son nuestros vecinos, son los vecinos de al lado, familiares... ...no los comparemos con los políticos de Madrid... ...que se tienen los discursos aprendidos y muy rápidos... ...y para esto les ofreces una cámara... ...y están encantadísimos, ¿no?... ...sin tener nada en contra de los de Madrid... ...y me refiero a políticos a nivel nacional y otros... ...en nuestros municipios hay que hacer un esfuerzo... ...para venir aquí, para exponerse a los vecinos... ...para que los vecinos conozcan sus propuestas... ...y para estar aquí con quien al final... ...es el contrincante en esto de la política... ...y estar pues a su lado debatiendo las cuestiones... ...nosotros por eso agradecemos muchísimo... ...a todos ellos, hoy especialmente a los tres que me acompañan... ...que son Antonio Venegas, Antonio Lamela y Olivia Venegas... ...que representan a sus respectivas formaciones... ...y que van a ir pues a optar... ...a seguir en algunos casos en la alcaldía... ...como el caso de Olivia... ...o volver como el caso de Antonio Venegas... ...o Antonio Lamela para llegar por primera vez... ...en su caso a la alcaldía de Benocard... ...vosotros vais a decidir... ...yo mi voto en Benocard ya lo tengo decidido... ...no voy a votar ninguno... ...no soy vecino de Benocard, no puedo votarlo... ...pero bueno, esto va a ser muy interesante... ...para que aquellos que tengáis dudas... ...que todavía no lo tengáis claro... ...o que lo tengáis claro pero queráis escuchar las propuestas... ...podáis escuchar... ...eh, rápidamente os digo que hay seis bloques temáticos... ...que iremos desarrollando... ...hemos marcado los tiempos... ...y para el orden... ...que en casa podáis saber cómo vamos a seguir... ...en este y en todos los ocho debates... ...o sea, aquí no vamos a ir cambiando... ...las reglas de juego a mitad de partido... ...hemos establecido que el orden en los turnos de intervención... ...es que la fuerza política más votada... ...es la última en intervenir... ...la fuerza que obtuvo menos votos, la primera... ...y así escalados... ...¿por qué hemos hecho eso?... ...pues porque al final hagamos lo que hagamos... ...esto es como cuando el VAR entra, ¿no?... ...hagamos lo que hagamos... ...al final nunca terminamos de convencer a todos... ...y entonces hemos dicho... ...mira, pues en todos los pueblos decidieron los vecinos... ...los vecinos decidieron el orden... ...y nosotros lo respetamos, y ya está... ...eso quiere decir que esta noche... ...el turno de intervención será... ...en primer lugar, Ciudadanos que obtuvo 117 votos... ...en segundo lugar, Partido Popular que obtuvo 163 votos... ...y Partido Socialista obtuvo 177... ...y cerrará los turnos de intervención... ...si no me equivoco, porque creo que no me equivocan... ...si os parece... ...en lugar de saludar uno a uno... ...vamos a iniciar con ese turno inicial... ...que nos va a servir de saludo... ...dos minutos tenéis, cada candidato... ...para iniciar el debate como consideráis oportuno... ...por esas reglas que os decía... ...la primera en intervenir es Olivia Venegas... ...que actualmente es la alcaldesa del municipio... ...de la formación de Ciudadanos... ...bienvenida Olivia en primer lugar... ...te dejamos dos minutos con los vecinos... ...para que hagan la primera intervención del debate... ...muchas gracias... ...tuyo es el tiempo... ...bueno, buenas noches, soy Olivia Venegas... ...candidata a la alcaldía de Lima Ocasto... ...por Ciudadanos... ...y bueno, en primer lugar pues quería... ...saludar a todos los vecinos... ...que nos están viendo esta noche aquí... ...y que agradecer por supuesto como no... ...a este canal, Canal Sierra... ...por la misión de este debate ¿no?... ...voy a ser breve... ...hace cuatro años que decidí presentarme... ...a las elecciones municipales... ...porque noté que el municipio pues... ...iba en decadencia y un poco de declive ¿no?... ...y entonces me animé y saqué, me presenté... ...me presenté a formar gobierno ¿no?... ...y saqué dos concejales ¿no?... ...entré en coalición con el Partido Popular... ...y como teniente de alcaldesa... ...en la Consejería de Urbanismo... ...para mí desde el primer momento... ...yo tenía unas ganas de revivir el pueblo... ...de luchar por Venegas Ocasto... ...de trabajar... ...y muchísima ilusión por sacar un municipio adelante... ...mi condición... ...desde las ocho de la mañana... ...que todos los días hago... ...los 365 días... ...los sábados y domingos como decimos... ...pero que también estoy operativa... ...estar a las ocho de la mañana... ...en mi puesto de trabajo... ...llego buscando qué mejoras a nuestro municipio... ...vamos a darle... ...no tengo horario... ...unos días salgo a las tres, a las cuatro... ...mi teléfono está operativo a las cinco, a las siete y veinticuatro horas... ...atendiendo las problemáticas de los vecinos... ...y bueno, actualmente pues llevo un año y cuatro meses... ...como alcaldesa... ...porque quiero hacer un inciso muy rapidito... ...que... ...la ex alcaldesa del Partido Popular... ...pues me dimitió... ...y rompió el pacto... ...con Ciudadanos... ...que quede claro que no fue Ciudadanos quien rompió el pacto... ...y nada, pero bueno, yo no quiero más... ...y lo único que tengo ganas de poder... ...terminar los proyectos iniciados... ...y así como espero contar con la confianza de todos vosotros... ...para el próximo día 28 de mayo... ...muchas gracias. Han concluido esos dos minutos... ...muy disciplinados con el tiempo, lo agradezco... ...sería el turno en este caso de Antonio Lamela... ...del Partido Popular... ...que tendría la segunda palabra... ...recuerdo que el Partido Popular pues obtuvo 163 votos en el municipio... ...tuya es la palabra Antonio, bienvenido... ...bueno, no te he saludado ni siquiera... ...bienvenido, gracias por acudir a nuestra llamada... ...como el resto de compañeros... ...adelante. Pues nada, muchas gracias Antonio... ...muchas gracias a las cámaras de Canal Sierra... ...por esta envidiación... ...y bueno, Benocaseño, Benocaseña... ...sabemos lo que es que gobierne el Partido Socialista... ...y que gobierne el Partido Popular... ...siempre que ha gobernado el Partido Popular... ...pues el pueblo ha crecido... ...ha gobernado el Partido Socialista... ...y pocas cosas ha hecho en el pueblo... ...lo vemos aquí, aquí lo podemos ver... ...en la revista que hemos editado... ...que hemos repartido... ...todas las actuaciones que se han hecho... ...por parte del Gobierno del Partido Popular... ...todos sabemos... ...la complejidad que hemos tenido... ...en esta legislatura... ...con el tema de la pandemia... ...yo dividiría la legislatura... ...en dos partes... ...la primera parte que han sido los dos primeros años... ...que ha sido el tema de mirar por la salud... ...de los venocaseños... ...con el tema de la pandemia y del COVID... ...y hemos tenido otra segunda parte... ...para, ya llegó la normalidad... ...y para trabajar por el pueblo... ...y aquí lo hemos demostrado... ...con los proyectos que se han hecho... ...con la cantidad de proyectos que se han hecho... ...me gustaría enumerar... ...alguno de los proyectos que se han ejecutado... ...no sé si se acordáis... ...cómo estaba la carretera... ...la carretera principal... ...pues la carretera principal... ...estaba todo llena de baches... ...llena de tetos... ...y hemos hecho allí una actuación... ...de cuatrocientos y pico mil euros... ...se ha cambiado el trazado de la curva... ...y se ha cambiado lo que ha sido toda la travesía... ...no quedamos ahí solos... ...en la parte de Tabisna... ...en la vía de servicio... ...también estaba en muy malas condiciones... ...y también se ha arreglado entera... ...esa es una de las actuaciones que hemos hecho... ...¿qué más actuaciones hemos hecho?... ...la limpieza de los ríos... ...se han limpiado arroyos secos... ...se han limpiado el río de Tabisna... ...se han limpiado las vías pecuarias... ...se ha limpiado la... ...la cañada real Sevilla Gibraltar... ...es decir, se han hecho un montón de actuaciones... ...en lo que ha sido en todo el municipio. Se han concluido solo dos minutos Antonio... ...si quieres seguimos la siguiente intervención... ...para ser estrictos con el tiempo... ...le pido disculpas por cortarlo de esa forma... ...Antonio Menegas, suya es la palabra... ...y bienvenido de nuevo... ...y gracias como al resto de compañeros... ...por habernos acompañado. Pues nada, pues buenas noches... ...a todos y a todas... ...yo como todos me conocéis... ...soy Antonio Menegas... ...y me presento a la candidatura... ...de la alcaldía de Benocas... ...por el Partido Socialista Obrero Español... ...y en principio agradecer... ...y al equipo de Canal Sierra... ...por la cobertura que nos da... ...en la comarca a los pueblos pequeños... ...porque es un altavoz y una propaganda... ...que está bastante bien... ...porque nosotros no tenemos medios para ello... ...y también agradecer la oportunidad que nos da... ...para exponer nuestro programa electoral... ...en pleno directo... ...y que los vecinos tengan la oportunidad de vernos... ...nosotros exponemos un programa de progreso... ...y un programa real de ejecutar... ...para ejecutar, para darle a Benocas... ...el lugar que se merece... ...y que ha perdido en estos cuatro años... ...con un grupo de personas... ...que están dispuestos a trabajar por el bienestar... ...y por las necesidades de nuestro pueblo... ...nuestro pueblo y Tabirna ahora mismo... ...tienen bastantes carencias... ...y hay que hacer un trabajo arduo... ...estas personas son nuevas... ...tienen nuevas ideas, ideas frescas... ...que harán que olvidemos estos cuatro años de trámite... ...y con ello pues realmente... ...afortunadamente están llegando a su fin... ...sí quería matizar... ...que con la llegada de... ...de Antonio Venegas y su equipo al ayuntamiento... ...pues volverá a Benocas la honestidad... ...y la honradez a su ayuntamiento... ...gracias. Me quedaron 30 segundos más... ...os agradezco que os ciñáis al tiempo... ...y os pido disculpas... ...es el momento que os tengo que cortar a todos... ...vamos a iniciar el primer bloque de contenidos... ...podríamos llamarlo así... ...les recuerdo a los participantes... ...que son bloques orientativos... ...y que realmente lo que prima... ...y lo que debe de primar en todo el debate... ...es la libertad de que os expreséis como queráis... ...en cualquier momento... ...y que habléis lo que consideréis oportuno... ...o sea que si queréis retomar temas en otro tema... ...sois totalmente libres para ello... ...la dinámica... ...tres minutos de intervención por cada uno... ...después hacen una segunda ronda sobre el mismo tema... ...con dos minutos más... ...hablamos de políticas sociales... ...sanidad, educación... ...Olivia Venegas tiene la palabra... ...tres minutos iniciales. Estupendo, pues en este bloque de políticas sociales... ...pues quiero diferenciar pues tres partes... ...es muy diferente... ...las políticas sociales que sí tienen una gran intervención... ...en este ayuntamiento... ...y con mucha más profundidad... ...y respecto a la sanidad y a la educación... ...pues no son competencias directas de nuestro ayuntamiento... ...pero ahora seguiremos hablando de ello... ...en el tema de políticas sociales... ...y afirmo que a día de hoy... ...en nuestro municipio... ...no existe ninguna... ...no existe ninguna persona con necesidades esenciales... ...que este ayuntamiento tengan conocimiento... ...o sea, tenemos unos servicios sociales con un gran funcionamiento... ...yo quiero recordar así brevemente el 14 de marzo... ...cuando el gobierno central decretó el estado de alarma... ...ese mismo lunes por la mañana... ...día 16, un día muy desagradable para todos... ...con aquella pandemia que nos llegó... ...a las 8 y 5 se creó la primera oficina de emergencia social... ...en nuestros asuntos sociales... ...y automáticamente a raíz de ahí empezamos a llamar... ...a cada vecino y a cada usuario... ...para ver en qué estado se encontraban... ...si tenían alguna necesidad... ...de alguna medicación, alguna alimentación... ...bueno, y decir que nuestros departamentos sociales comunitarios... ...pues mantienen directamente coordinaciones... ...con el sistema sanitario... ...en concreto con nuestra cabecera de médicos de familia... ...con el colegio... ...y con el centro de tratamiento de adicciones ¿no?... ...después estamos coordinados con el CIN... ...el Centro de Información de la Mujer... ...de la Mancomunidad de Villamartín... ...desde aquí, pues agradecer y felicitar al equipo... ...que actualmente tenemos en los departamentos de asuntos sociales ¿no?... ...desde la trabajadora social, psicólogos, concejalías de urbanismo... ...y todo lo demás ¿no?... ...en sanidad y educación... ...con respecto a la sanidad y a la educación... ...vuelvo a insistir que no son competencias directas... ...de estos ayuntamientos... ...y en sanidad pues... ...como no es competencia nuestra... ...actualmente tenemos un servicio de médico y ATS... ...cinco días en semana con unos horarios establecidos ¿no?... ...en educación el ayuntamiento tiene unos compromisos muy claros... ...que establece por ley basado pues en la limpieza... ...en el mantenimiento... ...y si por supuesto hay alguna reparación de algún desperfecto... ...pues siempre estamos ahí en plena comunicación con ellos... ...con rapidez y eficacia... ...lo solucionamos... ...este año se han puesto las cancelas nuevas en el túnel... ...se ha desbrozado... ...hace... ...eh... ...hemos ampliado las arquetas... ...porque se inundaban para que los peques... ...cuando lleguen a nuestro cole pues no tengan problemas... ...y también quiero hacer un... ...un recordatorio pues es que... ...hace poco unos meses estuvimos con la delegación competente... ...de la Junta de Andalucía reunido... ...en educación para transmitirles... ...la problemática... ...bueno de nuestro centro colegio público a Bardela... ...para decirles... ...que el colegio tiene ya unos años... ...y que hay normativas en las ventanas y demás... ...que no se cumplen... ...que por ello nos tienen que ayudar... ...y comprometerse con nuestro colegio público. A cuadraros tres minutos, Olivia... ...tiene la palabra Antonio Lamela del Partido Popular... ...yo voy recordando los partidos... ...porque al fin y al cabo estos son unas elecciones... ...y quien quiera votarlo tiene que saber... ...que quien acaba de hablar es Olivia... ...de Ciudadanos... ...aunque menos que os conocéis todos... ...eso no tiene más trascendencia... ...pero ahora le toca a Antonio Lamela del Partido Popular... ...tres minutos de intervención. Pues nada, es decir que como todos sabemos... ...lo que es sanidad y educación... ...depende de la Junta de Andalucía... ...pero nosotros lo coordinamos desde el Ayuntamiento... ...las peticiones que nos hacen... ...tanto del colegio como del ambulatorio... ...tenemos que recordar... ...también en cuanto a las políticas sociales... ...el centro de día que ahora mismo está funcionando... ...y está en marcha... ...lo creó el Partido Popular en su momento... ...otra de las prioridades como siempre es... ...pues atender a los mayores... ...quiero recordar que desde lo que fue el colegio... ...nos pidieron el arreglo de las pistas... ...se arreglaron las pistas... ...y otra de las prioridades que tenemos... ...pues es eso, que funcionen bien los servicios sociales... ...quería recordar que mi partido, el Partido Popular... ...fue el partido que emitió una partida para emergencia... ...que por cierto esta mañana... ...estado con la técnica de asuntos sociales... ...y dice que esa partida hay que subirla... ...y eso lo hizo el Partido Popular... ...la mejor política que hay social... ...es crear empleo... ...crear empleo, esa es la mejor política social... ...que pueda haber en un pueblo... ...y lo estamos creando. Tiene un minuto 45 más... ...y lo considero oportuno... ...pues pasamos la palabra a Antonio Menegas. Bueno, sí es cierto que las políticas sociales... ...gozan de buena salud en el pueblo... ...la técnico social trabaja bien... ...y lo que sí hay un pequeño inciso ahí... ...que las trabajadoras de ayuda a domicilio... ...tienen un problema con el tema de... ...ahora de esto de... ...verá que no me va a salir... ...estabilización, gracias... ...no me salía... ...los nervios, no estamos acostumbrados a la tele... ...tienen un problema con el tema de la estabilización... ...y si es cierto que unas están trabajando... ...otras están en el paro y entonces pues... ...ahí anda, hay un poco problema... ...en el tema de asuntos sociales... ...veo que recuerdan ustedes mucho la pandemia... ...se apoyan en la pandemia... ...recurrieron mucho... ...yo quiero recordar también... ...tene mi interés de recordar a ustedes... ...señor alcaldesa, las fiestas privadas... ...que hacía cuando se estaban muriendo la gente... ...miles, hacía en su casa y hacía por ahí... ...eso también lo sabe todo el pueblo... ...no se escuden tanto en eso... ...y recuerde que usted está para dar ejemplos... ...y no para hacer esas cosas... ...el tema de la pista del colegio, como bien dices... ...tú, que lo has hecho el Partido Popular... ...era un proyecto que venía del Partido Socialista... ...lo único que tuvisteis que hacer fue ejecutarlo... ...pero bueno, también sois por ponerse medallas... ...que no son vuestras, como el de la carretera... ...que era un proyecto de 2018... ...de la Junta de Andalucía... ...y no del Partido Popular... ...que si es un proyecto que habéis hecho ustedes... ...yo creo que quita una curva para poner otra... ...cuando el problema allí es el cambio de rasante... ...teníais que haber puesto... ...realmente arreglar... ...el problema de la carretera... ...pero aparte de todo eso... ...yo creo que lo que necesita son... ...palíticas justas y equitativas a nivel social... ...y no de colocación, adeo, de familiares, de concejales... ...de poner uno aquí, el otro allí... ...todo el mundo trabaja un mes... ...otros trabajan, los familiares de ustedes trabajan seis meses... ...otros colocan un año... ...y en fin, yo creo que hay que repartir más el trabajo... ...porque todo el mundo tiene derecho a trabajar... ...y no hacer del ayuntamiento un cortillo... ...gracias. Tiene la palabra Olivia Venegas... ...en este segundo turno, dos minutos. Bueno, lo que el compañero Venegas se refiere al tema de estabilización... ...que sepamos que yo voy a ser muy breve... ...el ayuntamiento desde el primer momento... ...esto fue una ley a nivel estatal... ...que sacaron de arriba de la Unión Europea... ...y que le ha influido a todos los pueblos... ...y que nosotros los alcaldes estamos atados de pies y manos... ...pero que nos hemos tenido reuniones... ...estamos sentándonos con ellas, negociaciones... ...y que sepan nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio... ...que vamos a luchar hasta el final... ...y sin duda para mirar por el bien de ellas... ...porque así lo saben... ...que estamos ahí desde el inicio hasta el final... ...y no quiero que esto se haga una política... ...porque a mí es la que más me duele... ...el que en un padre o una madre de familia... ...pues no lleve el pan a su casa... ...yo eso no lo voy a permitir... ...dentro del marco de la legalidad... ...porque hay cosas que tenéis que comprender... ...que nos prohíben por ley... ...y nos puede buscar una ruina... ...así que eso es lo que quería aclarar. Da por terminada ese turno de intervención... ...Antonio Lavela, dos minutos... ...en este segundo turno de intervención. Bueno, señor Venega, se ha confundido usted... ...el proyecto de la carretera... ...lo presentamos nosotros... ...lo pedimos nosotros... ...si está usted confundido... ...yo no sé... ...si usted iba al ayuntamiento... ...y iba al ayuntamiento... ...mandamos fotos... ...mandamos fotos... ...a delegación del estado de la carretera... ...lo estuvieron viendo... ...lo estuvieron analizando... ...hicieron esa actuación... ...y qué me dice usted de la curva... ...una curva donde había... ...una cantidad de accidentes tremendos... ...se ha quitado el trazado de esa curva... ...se ha cambiado el trazado... ...se ha cambiado lo que ha sido toda la travesía... ...qué me está diciendo usted... ...de un proyecto suyo... ...yo no me quiero... ...no me quiero colgar las cosas que no son mías... ...por favor... ...y me ha estado diciendo usted... ...de familiares... ...a yo familiares en el ayuntamiento... ...por favor hable con propiedad... ...no cree crispación que no debe crear... ...tiene un minuto más... ...da por concluida la intervención... ...dos minutos para... ...Antonio Menor... ...ya el pueblo que saque sus propias conclusiones... ...yo no estaba hablando de sus familiares... ...el proyecto que está usted hablando... ...entonces estaba Federico Fernández de Delegado... ...pero vamos, si queréis... ...apuntarse lo que queráis... ...a mí me da exactamente igual... ...lo que tenéis que presentar... ...el proyecto que habéis hecho ustedes... ...presentarlo todo... ...enseñárselo a la gente... ...y mira, nosotros lo hemos pedido... ...está... ...no es por qué mentir... ...ni quedar ni crispación... ...ni decir nada ni nada... ...y el tema de la estabilización... ...todos los ayuntamientos se han preocupado... ...de hacer unas bases... ...para que los que están... ...se queden trabajando... ...y usted había hecho unas bases abiertas... ...para que todo el mundo tenga opción a eso... ...si es cierto... ...que hay dos trabajando... ...y dos que están sin trabajar... ...y resulta... ...que usted... ...a la novia de su hermano... ...lo ha puesto y lleva un año y medio trabajando ahí... ...y dos que están paradas... ...que una lleva 20 años trabajando ahí... ...entonces yo creo que tienen prioridad... ...los que tienen más tiempo trabajando... ...a que usted meta... ...su familia a trabajar... ...pero bueno... ...si eso es lo que hay... ...yo creo que el pueblo... ...cuando llegue el 28 de mayo... ...os va a explicar... ...lo que estáis haciendo... ...ya está... ...dágame por concluido... ...bueno con esto terminaríamos el primer bloque... ...como tenéis más tiempo en los siguientes... ...si queréis seguir interviniendo y respondiendo... ...lo hacemos en los siguientes bloques... ...nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad... ...una vez concluidos los dos primeros bloques... ...nos queda... ...todavía cuatro bloques de intervención... ...deporte, turismo, fiesta... ...economía, empleo, hacienda... ...urbanismo, desarrollo local... ...y un cierre final de este debate... ...si os parece eso... ...unos minutitos, volvemos enseguida... ...seguimos hablando aquí de Benaocaz en directo... ...en este primer debate electoral de Canal Sierra de Cádiz hasta ahora.